Muy buenas chavales, soy Karma y os vengo a traer otro vídeo al canal de Streamlux. El vídeo de hoy vamos a hablar de unos consejos que he estado yo analizando para vosotros para cómo hacer que se suscriba más gente a tu canal, cómo hacer que esa gente que tú quieres que llegue a ese pequeño objetivo que te has puesto para este año a principios y a mediados y a finales, puedan llegar a tu canal y así puedas crecer en YouTube, en Twitch y en todas las plataformas. Bajo nuestra experiencia en Streamlux y bajo mi experiencia personal, me he ido dando cuenta de muchas de las cosas que sirven para este tipo de objetivo. Son cosas muy lógicas, pero que si os las doy así y os las explico, seguramente lo pongáis en bandeja, lo pongáis en funcionamiento y así podáis llegar a, como os he dicho antes, el objetivo que queréis buscar. El primero de los consejos es vídeos constantes. Sí, muchos de vosotros subís vídeos muy constantes y no llegáis a eso. Vamos a entrar en cada uno de los detalles. Con vídeos constantes nos referimos a que seas constante subiendo vídeos, pero si subes un vídeo el lunes, luego no subas otro el viernes y luego no subas otro el miércoles de la semana que viene. No, si no, fíjate. YouTube no es tonto. YouTube entiende cuando tú subes vídeos, ve tu canal y obviamente no lo ven ahí cada una de las personas que están en YouTube viendo todos los millones de canales que suben vídeos todos los días, sino que el propio algoritmo lo reconoce. Así que sé muy, muy constante en el modo de subir vídeos un día concreto de la semana. Yo que sé, ¿quieres subir vídeos el lunes? Pues súbelo el lunes que viene también otro vídeo. ¿Quieres subir también un vídeo el miércoles? Pues súbelo también el miércoles que viene. Y así no te pasas ese horario de decir, voy a subir un vídeo el lunes, otro el miércoles, otro el martes que viene. No, súbelos la misma semana, días que tú quieras y la semana siguiente, pues lo mismo. Hablando de la cantidad de vídeos, la cantidad de vídeos que subas depende de ti. Puedes subir vídeos todos los días, pero no te pases ningún día en subir o no te pases dos días en subirlo. Intenta que sean tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes. Y así el fin de semana lo dejas libre para que la gente vea los vídeos que ha subido entre semana. YouTube reconoce esto y obviamente a más vídeos, más interacción en los comentarios, más suscripciones a tu canal, más vídeos y anuncios que se van a ver en el vídeo que tú has puesto, más gente que va a interactuar con esos vídeos compartiéndolos. Y eso a YouTube le gusta. Crea una comunidad en base a tus vídeos. Recuerda que la gente te va a decir, oye, ¿podrías subir esta parte de este juego que estás jugando? ¿O podrías hacer este tipo de contenido que me gustaría? Crea esa familiaridad, siempre lo digo. Intentad hacer que vuestra gente se sienta como en casa y que sean allegados a ti. Como vosotros sois conmigo, pues yo con vosotros. Otra cosa muy importante es que no subestiméis la pestaña de comunidad. Hablando del tip anterior, recordad que la comunidad es toda la gente que tú has formado y la gente que va a ver tus vídeos. Si os fijáis en pantalla, ahora mismo aparece el canal de Streamluts. Y en el vuestro, pues os aparecerá vuestro canal, que podéis acceder desde la página de YouTube, desde la página de aquí arriba yéndose a tu canal, etc. Y si nos fijamos bien, justo en la parte de arriba tenemos Comunidad. Justo ahí, donde le podéis poner miniaturas de los siguientes vídeos para crear hype a la gente, poner cosas que le gustaría a la gente ver, crear una encuesta, poner imágenes, poner vídeos, lo que os apetezca. Esto servirá para la gente, lo que le parezca en la pestaña de suscripciones, lo último que tú has puesto. Y no obstante, si os vais aquí arriba a la derecha, si os vais a YouTube Studio, estará la posibilidad de que accedáis a esta página, donde podréis ver las analíticas, las estadísticas. Y si os vais a la pestaña de comentarios, pues muchos de los comentarios que no he respondido, que tengo que responder aún porque tengo muchísimas peticiones de comentarios y cosas, pues los podéis contestar de una manera rápida y así los tendréis todos para hacer taca, 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 taca y contestar. Os he enseñado antes la pestaña del YouTube Studio. Podéis analizar ahí dentro, en las analíticas, en las estadísticas, todas las métricas que vosotros podáis estudiar. Y esto es algo complicado. Si queréis darle un avance a vuestro canal, es necesario que lo hagáis. Nosotros, personalmente, lo hacemos casi todos los días para ver qué tal funcionan los vídeos. Y así como subimos dos vídeos a la semana, vosotros tenéis tiempo para verlos. Y así nos podéis decir, en un transcurso del tiempo, lo que os gustaría ver en un futuro. Hacedlo vosotros. Sirve. Créedme. En esto me refiero a que veáis las métricas y, sobre todo, el tiempo en el que los viewers de vuestro canal van a ver los vídeos. Es decir, el tiempo que van a ver o al tiempo hasta que se van a ir de ese vídeo, por ejemplo. Tú estás viendo un vídeo, este vídeo, por ejemplo, y has llegado hasta aquí. Pues bueno, igual luego no te apetece seguir escuchándome y cierras la pestaña. Nosotros estudiamos que nuestra métrica era sobre los 4, 5 o 6 minutos. Así que estamos a 4, 5 o 6 minutos. Recordad suscribiros al canal y así no perderos nada. Otro tip es crear series de vídeos. Recordad que cuando nosotros creamos una serie de vídeos de convertibles para el PC, de hacer streaming, de hacer encuestas de las cartas más votadas de stream, de las cartas que más nos han gustado, estas series se os acaban encantando. Llegáis siguiéndola, pues haced lo mismo. Vosotros queráis una serie del juego que estáis jugando. Queréis una serie de hacer un arranco en un arma concreta o hacer una partida con un equipamiento concreto en el Fortnite o lo que os apetezca dependiendo del contenido que hagáis. Esto hace que la gente le acabe gustando y siga esa serie. Otro tip muy importante es que no hagáis spam. El spam está feo. El spam es bonito si es elegante y es correcto y aceptado si es elegante. Pongamos el ejemplo de que no os vayáis al canal de Streamluts y digáis Oye, sígueme en mi canal y pones tu canal. No, por ejemplo, haced como yo. Mirad chicos, tenéis muchas dudas. Yo tengo el canal de Streamluts para que me dejéis los comentarios y así os puedo intentar responder. Pero recordad que tenéis mi Instagram personal donde también me podéis preguntar y sobre todo os dejo por aquí la tarjeta con mi Twitter donde podéis seguirme y yo ahí también os respondo. Eso es un spam que no es completamente invasivo en plan de suscríbete, sígueme, que tienes ahí mi Twitter. No, sino que os digo que si me seguís ahí pues será más fácil que os responda porque estoy más activo en Twitter. También si lo hacéis en algún vídeo. Imaginaos que hacéis algún vídeo de cocina y vosotros utilizáis aceite de oliva en vez de aceite de mantequilla. Y a la persona que lo está haciendo le decís Mira, pues yo es que he hecho un vídeo en el que he utilizado aceite de mantequilla porque me gusta más y tú utilizas aceite de oliva y se te va a quemar la carne. Otro tip es que no hagáis temas diferentes. No subáis un vídeo de haciendo una carne con mantequilla y luego subáis un vídeo de cómo limpiar las zapatillas de ir al parque. Intentad que toda la temática del canal sirva de la misma forma y siga una cronología de temática. Si jugáis a videojuegos, jugad a videojuegos. Podéis jugar a otra cosa de videojuegos, pero no subáis un vídeo de limpiando zapatillas o yo qué sé, haciendo una pared en vuestra casa nueva que os habéis comprado. Conoce a tu suscriptor ideal y con esto, con este tip que es el último, vamos a hablar del tema de los suscriptores ideales con la parte de atrás. Recordad que podéis ver la tarjeta que os dejamos ahí arriba de contenido que puede justamente frenar el crecimiento de tu canal. Con el conocer el suscriptor ideal nos referimos a que obviamente si tú tienes una fanbase muy grande, youtubers gigantes, streamers gigantes, por mucho que tú subas un vídeo de un videojuego y luego te vayas a limpiar zapatillas, obviamente la gente te va a ver. Pero si eres una persona que está empezando, pues igual no le interesa ver cómo limpias unas zapatillas. Piensa en eso. Así que recuerda, crea tu suscriptor ideal, estúdialo, léelo y sobre todo, hazle caso. Servirá. Igual no es él el único que quiere que subas ese contenido. Igual ese contenido que tú subes gracias a su idea atrae a más gente y así. Pues ganarás gente y crearás la comunidad. Dicho esto, yo un bizcocho, como siempre digo, espero que os hayan servido los tips. Son tips, pues muy lógicos, la verdad. Si tenéis alguna duda, espero que os hagáis servir. Espero que ninguno haya cometido ningún error porque si no irá a vuestras casas y os asesinaré. Es broma, yo os quiero un montón y voy a seguir haciendo vídeos para vosotros porque me gusta. Y así que nada más. Chicos, lo dicho, yo como siempre me despido. Os dejo justo por encima de allí de mi Twitter el botón de suscribirse para que os suscribáis y no os perdáis ningún vídeo. Y justo encima de mí os dejamos la playlist del camino del stripper. Nada más. Yo soy Karma, como siempre me despido y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.